Bueno, pues es el 40 aniversario del fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente, tu padre y este mes estás organizando una serie de jornadas en diferentes ciudades ¿Por qué es tan importante recordar lo que hizo tu padre hoy 40 años? Porque sigue siendo la mejor herramienta para despertar conciencias o sea que él mismo sigue teniendo esa magia, ese poder de seducción para llegar a generaciones que no le conocieron y para seguir despertando algo en ellos algo que es atávico con lo que todos nacemos que es un sentido de pertenencia a la naturaleza y esa conexión con la naturaleza eso por un lado y luego por otro lado porque fue un hombre sabio y en su sabiduría pues hay mucha luz para los que afrontamos los retos que él ya incluso preconizó en su día que iban a ocurrir y están ocurriendo tal y como él lo dijo pero claro, tenemos la difícil situación de tener que afrontarlos y ver qué hacemos y cómo los vamos incorporando y cómo vamos haciendo frente a ellos y yo creo que la lectura del trabajo de mi padre es por lo menos para mí es una fuente de inspiración, es una fuente de fuerza es como una herramienta él en sí mismo que te reconecta con la naturaleza y hace que la búsqueda de soluciones sea mucho más fácil es cierto que el mensaje es ademporal yo que conozco la obra de Félix creo que en sus programas se pueden encontrar lecciones que no responden a ninguna época concreta pero me pregunto si es este el hecho de que se haya cubierto ya quizá esa necesidad que necesitábamos de esta información el problema por el que no haya equivalentes hoy a él ¿por qué no encontramos nadie hoy que de alguna forma nos esté guiando hacia esta reconexión con la naturaleza? ¿por qué no hay caras visibles que estén de alguna forma supliendo esa figura que supuso tu padre? hombre, yo creo que primero porque todos somos irrepetibles y él más o sea, no sé quién dijo que cuando Dios hizo a Félix rompió el molde y es que es así, o sea hizo un molde único sí, totalmente o sea, eso es lo primero que todos somos irrepetibles luego también porque él aunaba toda una serie de características que hoy existen pero en diferentes personas no en una sola entonces ese liderazgo tan carismático tan completo que él supuso pues es irreemplazable evidentemente y luego también un fenómeno que es curioso yo creo que mi padre irá cobrando cada vez más valor e importancia a medida que vaya pasando el tiempo primero porque se va a entender en su plena dimensión su legado y la importancia de su legado pero luego también porque claro como en vida él fue una estrella fugaz o sea, fue irradiaba tantísima luz y eso dejaba a todo el mundo absolutamente atónito que cuando desaparece ocurren dos fenómenos por un lado que el pueblo la gente que le quería tanto hace un luto muy prolongado que incluso hoy día todavía hay parte de ese luto y en ese luto prolongado no querían saber nada de nadie que se aproximara ni si pudiera aparecer a Félix porque decían no tiene nada que ver con él o sea, es como si tú pierdes a tu madre y viene una señora y dice ¿qué te va a hacer de tu madre? tú dices oiga, pues no es que mi madre es mi madre y no hay nadie más como ella entonces yo creo que fue el propio público el que dio la espalda a cualquier iniciativa parecida y luego también porque él al irradiar toda esa luz también eclipsaba incluso después de desaparecido pues cualquier persona que siguiera un poco en esa onda con esas mismas características es decir, con esa característica de yo voy a asumir ahora el liderazgo sin embargo se ha intentado copiar mucha gente la forma de hablar la forma de entender quizá las narrativas de los animales todo yo creo que más que copiar es gente que ha quedado muy troquelada por la forma en la que él lo hacía pero yo creo que también si tú eres un estudioso de la obra de mi padre te habrás dado cuenta que hay una cosa que caracteriza su obra que también es asombrosa sobre todo por la época en la que vivían que era como estaba todo el rato obsesionado con decir a sus niños a los jóvenes a los adultos formaros desarrollar vuestro criterio no os dejéis manipular no os creáis nada ni de lo que yo digo buscar esto lo dice en algún programa es asombroso buscar vuestra verdad es decir él empoderaba al que le escuchaba su obsesión era buscar la madurez y el despertar de su audiencia con lo cual a él no le hubiera parecido bien que alguien limitara a él lo que le hubiera encantado es sé tú mismo quien sea que seas con el estilo que tengas pero sobre todo encuentra tu vocación encuentra lo que a ti te llama en la vida y sé feliz que es lo más importante porque una persona plena conectada y feliz es un arma indestructible eso es un vehículo de transmisión infalible si tú eres una persona vacía perdida con problemas por mucho que intentes decorarte imitando a otros y parecer estupendo pierdes la esencia de la magia del poder llegar al otro porque no hay realmente pues un diálogo verdadero no estás hablando desde tu corazón y desde lo que tú eres bueno en esta intervención has tocado varias cosas la primera creo que es cierta el mito se ha construido y sobre todo se ha construido estos años creo que la figura de Félix cada vez tiene más fuerza en el discurso ecologista a la hora de referirnos a la protección de algunas especies a la hora de en fin tomar ciertas medidas de tipo ambiental y por otro lado has hablado de él con una buena metáfora refiriéndote por ejemplo a una madre y yo creo que él en ciertos sentidos es una especie de padre espiritual para muchos no solamente caras visibles lo han dicho y consideran y banderan la figura de Félix como referente pero esto a su vez creo yo que puede tener un peligro y es cuando recae el peso diríamos de tal responsabilidad en un único individuo corre el peligro de que pase pues lo que pasó básicamente que este individuo desaparezca desaparezca el futuro implica la construcción de este tipo de personalidades no eso lo he dicho muchas veces además yo creo que en aquel momento como era otra realidad sí hacía falta la figura del líder de alguien que saliera porque fue el pionero fue de los primeros que empezaron a mandar este tipo de mensaje entonces en aquel contexto sí en el contexto actual que él mismo también lo dice es un contexto mucho más de mentes conectadas colaborativas él también se harta de decir que somos animales sociales que la importancia de la cooperación la importancia de que esto lo hagamos entre todos que sea unificador y yo creo que el contexto actual lo que requiere es de la fuerza que hay en la diversidad de que cada uno de nosotros ocupemos un nicho y colaboremos y no compitamos eso es fundamental y ese es uno de los problemas que tenemos también en el movimiento ecologista en nuestro país que además de ser un país muy caínita y que a cualquiera que sobresale enseguida se ve como se le puede tirar para abajo pues es un país también muy competitivo y muy dado decir no pues yo soy el que me encargo del lobo y tú sabes menos que yo y yo soy el que ocupa este protagonismo y yo creo que hay que madurar y madurar es empezar a asumir que esto es colectivo y colectivo en el sentido de la palabra en que incluso los peores forman parte también de esa colectividad y tenemos que admitirlos abrazarlos seducirlos y ir incorporando que forman parte de nosotros de todo en lugar de acusarlos y separarlos desde el juicio y desde la visión acusatoria y en eso también mi padre fue una lección porque él hablaba todo el mundo por igual y él trabajó con grandes empresas trabajó con la administración pública trabajó incluso en vida cuando empiezan a surgir los primeros grupos ecologistas y muchos de ellos estaban muy politizados y se empezaron a desmarcar también de mi padre se le preguntó en alguna ocasión sobre todo algún amigo le dijo oye Félix ¿y tú qué opinas? porque había colaboradores suyos incluso que habían atendido algunas de las primeras reuniones donde no se le dejaba ir a él y estaban como separándose de él y dijo bueno pues son mis cachorros que me están sacando los dientes y es lo natural y es lo que tiene que pasar es esa visión con perspectiva y comprensiva de los procesos y de no sentirte tú identificado tampoco en exceso con tu personaje es decir esto forma parte de lo que tiene que pasar y es muy importante ver que el salto tiene que ser unificador y que estamos todos implicados ahí porque si no se hace desde ahí no lo comentábamos en la conferencia que de alguna forma él rompía esta dicotomía dual entre izquierda y derecha buenos y malos buenos y malos y el ecologismo a partir de la democracia en el resto de Europa y bueno en general en el resto del occidente un poquito antes tiende a cada vez más encuadrarse dentro de los moralistas o polarización se polariza entonces hablábamos de la necesidad de superar esta barrera del espectro ideológico y expandir el ecologismo o por lo menos la conservación entendiéndola en un sentido amplio a toda la amalgama de pensamiento político sociedad etc claro ¿cómo podemos hacer esto? ¿cómo crees tú que...? bueno pues mira yo creo que una de las claves de eso es esta polarización también tiene que ver con un problema de perspectivas es que muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con un problema de perspectiva y que es que la sociedad más industrializada productivista digamos destructiva ¿no? del medio ha visto que el ser humano y era uno de los problemas que tenemos no tiene nada que ver con el resto de formas de vida somos como una especie de ovni extraterrestre ya ha venido de no se sabe dónde y estamos por encima de todo e incluso se sientan amenazados por conceptos como que venimos del mono somos una especie más es como como rebajar nuestro nuestro nivel ¿no? y desde ese nivel pues claro se ha permitido el lujo de hacer de la naturaleza y también está eso en algunas religiones y en algunas creencias ¿no? de religiones que el mundo está aquí para nosotros y para explotarlo y se ha considerado pues bueno que esto sin ningún tipo de moral ¿no? y de ética al respecto pues esto está aquí para que nosotros lo destrocemos entonces ahí se creó esa dicotomía ¿no? de el hombre y la naturaleza van por un lado va el hombre y por el otro lado va la naturaleza ¿pero qué pasa? hay una parte de ese ecologismo más radical que sigue con el mismo binomio ¿pero en qué sentido? en el sentido de el peor enemigo de la naturaleza es el hombre entonces sitúa también crea ese muro de separación entre el hombre y la naturaleza hasta el punto de que hay parte de ese discurso que dice si desaparece el hombre es lo mejor que le puede pasar a la naturaleza incluso ahora que estamos viendo el abandono rural y en los pueblos hay una parte que dice no, no eso para la naturaleza fenomenal y cualquier ser humano que esté gestionando el territorio va a ser sospechoso simplemente por ser un ser humano de lo que está haciendo porque el ser humano es el peor enemigo de la naturaleza entonces claro si tú pasas a un discurso unificador tú por ejemplo el eje del discurso de mi padre era que en su admiración por el fenómeno vital el centro de su admiración era el ser humano como vida y naturaleza pensante reflexiva es decir no solamente no pensaba que el hombre era el peor enemigo de la naturaleza sino que estaba convencido que estaba llamado a ser su mejor custodio porque era la propia naturaleza dentro de esa visión unificadora de todas las formas de vida de que todos somos uno el único la cabeza la que es capaz de pensar y que puede tomar medidas para salvaguardar la vida en el planeta pues imagínate si viene un meteorito si hay un problema lo único que puede reaccionar y realmente cuidar todas las demás formas de vida es la vida pensante es el ser humano entonces como mi padre si creía en el ser humano su visión era unificadora entonces ahí hay un salto que no es el de dualismo y oposición hombre y naturaleza y de hecho la serie de mi padre el hombre y la tierra la clave de eso y en sus escritos se ve es que el hombre tiene que conectar con la naturaleza él sobre todo lo que le preocupa más que criticar lo que le preocupa es el hombre de las ciudades que cada vez más está desconectado de su entorno y por eso hay mucha gente que no entiende por qué mi padre hablaba cómo hablaba del pescador del cazador del ganadero del que está en la naturaleza del que vive de la naturaleza en y de la naturaleza porque para él aunque dentro de esa persona y de esas conductas había muchas reprobables y que había que ir cambiando sin embargo esa persona sí tenía una comprensión porque dialogaba con la naturaleza de los ciclos de la naturaleza y para eso para mi padre eso era clave esa conexión sin embargo el urbanita el que ya no la conoce y la ve como una película de Walt Disney casi pues empieza a asumir también posiciones maximalistas en cuanto a su cuidado en cuanto tanto sea o para protegerla a ultranza o para destruirla a ultranza se toman posiciones maximalistas que no tienen mucho que ver con los propios ciclos de la vida y eso le preocupaba porque era neurótico él pensaba que en las ciudades habiendo perdido los estímulos dentro de los cuales hemos evolucionado pues que el hombre se perdía en su mente la mente es ya sabemos como es es como un laberinto y si te metes demasiado en tu mente pues te vuelves neurótico y las ciudades producen un poco un exceso de mente perder los sentidos perder la supervivencia la lucha por la supervivencia perder el sentido de no estamos solos tenemos hermanos que son el resto de formas de vida que nos acompañan todo eso nos desvirtúa y nos hace seres mucho más neuróticos entonces para mi padre la clave era la reconexión y dentro de lo malo que pueda tener un cazador o que pueda tener un pescador sin embargo él veía que ahí había una conexión y a partir de ahí pues se trataba de mejorar esa conexión bueno esto es un poquito complejo pero en el libro dedico un capítulo entero al tema y yo creo que ahí se entiende mejor tendremos que comprar el libro si bueno por favor pero además yo me lo puedo permitir porque no es mío o sea te quiero decir yo lo único que he hecho ha sido recopilar o sea yo para mi este libro es una biblia una biblia porque es Félix en condensado totalmente son los ejes de la arquitectura de su pensamiento de su personalidad ha leído entre líneas diríamos has buscado esos pequeños retazos que quizá no son tan fácilmente perceptibles ¿no? exacto o sea es un poco pues pues cada uno de nosotros tenemos una arquitectura de cómo somos de cómo pensamos y Félix tiene una arquitectura muy clara de cuáles son los temas que le movían y los temas que le influyeron enormemente en su vida y entonces lo que he hecho es ir de toda su obra he ido buscando y claro cuando lo ves junto porque no es lo mismo escuchar un programa luego ves otro y tienes que hacer tú ese esfuerzo para ir armando tú esa arquitectura pero cuando lo tienes todo junto se convierte de verdad en una especie de biblia que sobre todo para mí la sensación que yo creo que tienes cuando lo lees es Félix en vena es como meterte una inyección de Félix en vena y lo que te da es una fuerza o sea te da como de repente ese ostras tío o sea que es verdad que esto es una oportunidad única que esto es un momento único de mi vida que no sé qué hay después ni antes y es ahora y de vivir intensamente apasionadamente sacarle el máximo jugo a esto y luego darte cuenta de la maravilla que es la vida o sea da mucha fuerza mucha inspiración tiene múltiples lecturas se puede leer desordenadamente porque eso también te lo permite son citas algunas muy cortas otras más largas y bueno yo creo que era un producto necesario ahora en estos momentos y como digo arroja muchísima luz bueno pues eso lo recomiendo porque desde luego para mí es una biblia muy bien pues bueno voy a consultar mi chuletilla no sé que alguna cosa importante que quisiera decirte bueno sí esto me gustaría preguntarte ya a un nivel más personal en qué en qué vas a trabajar en un futuro qué planes tienes vale y bueno qué eso qué consideres tú de la labor que debemos de hacer de aquí en adelante un poco más a nivel personal Odile vale bueno pues yo tuve una etapa de mi vida bueno la verdad es que mi vida como la de todos probablemente va un poco por capítulos eso es muy propio por lo menos en mi vida y tuve una etapa reciente que fue súper intensa que fue toda la etapa de la fundación y fue una etapa maravillosa la verdad porque fue un máster no fue como hacerme diez másters aprendí como la verdad es que la mejor universidad es la experiencia y es la vida aprendí una barbaridad de todo pero luego me quemé también porque había una parte muy de gestión administrativa y eso fue muy duro para mí porque yo soy una persona muy soñadora y yo me notaba que me estaba marchitando porque el 80% de mi tiempo era oficina excels justificación de proyectos lucha con la administración la parte más gris también más desagradable de cómo funciona todo esto y en el fondo yo creo que mi padre me ayudó porque yo no podía haberme ido de la fundación habiendo funcionado esta no podía abandonarla y dejarla ahí a su suerte y el proceso también un poco de cierre y de liquidación yo creo que fue incluso aunque parezca paradójico y en ese momento fue muy doloroso mi padre diciéndome no no ya has hecho lo que tenías que hacer tú de cara a mí ya has cumplido tu compromiso que sentías que tenías que darme que era como salvaguardar el legado hacer lo que yo pudiera para salvaguardar ese legado también como darme a entender que su legado no es una institución su legado es muchísimo más grande que todo eso y dejarme que volara libre y ahora en estos años bueno pues estoy recuperando esa fuerza y esa energía para encontrarme a mí misma que es la clave en todos que es lo que recomiendo en toda la gente que sientan que es lo que les mueve que es lo que les hace vibrar que lean mucho que se informen mucho que sean muy curiosos que que alimenten su inquietud y su curiosidad constantemente y a partir de ahí no es fácil claro porque aun teniendo autoestima yo tengo bastante seguridad pero tengo muchos miedos también entonces no es fácil de repente o meterte en medios de comunicación o para otras personas emprender con una empresa hacer lo que sea que sea emprender y dar pasos hacia adelante pero bueno hay que tener fuerza y al final no pasa nada de verdad o sea no pasa nada aunque fracases aunque son todo fuentes de aprendizaje entonces en mi caso ¿en qué estoy metida yo ahora? pues a mí el tema que más me mueve es el cambio climático me pone como una moto pero me pone como una moto porque estoy convencida que es la mejor oportunidad que ha tenido la humanidad en toda su historia para dar el salto cualitativo que tiene que dar es decir la propia naturaleza nos está brindando la oportunidad para que hagamos lo necesario para cambiar de paradigma completamente y entonces a mí me gusta hablar y de hecho mis charlas se llaman clima de cambio es darle la vuelta a cambio climático para verlo como que es un momento para hacer ese cambio yo sí que he detectado a lo largo de todos estos años incluso desde la fundación porque trabajamos mucho en este frente lo que llamamos experiencias ejemplares muchísimas personas pero muchísimas más de las que os podéis imaginar están haciendo cosas extraordinarias pero extraordinarias pero desde el mundo de la tecnología desde el mundo de la arquitectura desde el mundo de la producción primaria desde el mundo de la comunicación bueno desde el mundo de la ciencia con este cambio de paradigma muchísimo más humanista mucho más sistémico con todas esas claves pero desde sus nichos entonces claro cuando tú te das cuenta de que todo eso está en marcha pero que apenas se conoce porque los medios de comunicación lo único que hacen es perpetuar el antiguo paradigma pues yo ahora mi obsesión es que todo esto salga como un faro como un faro primero para que la gente no se sienta rara ni sola ni perdida y que vea que hay muchos más muchos más que están en esa línea y se refuercen también con esas experiencias con esas iniciativas y luego también porque creo que es importante que este modelo de lucha contra el sistema no da más de sí es decir eso es el modelo dualista del bueno y el malo y perpetuar además esa lucha que no nos va a llevar a ningún lado porque el sistema es demasiado complejo demasiado poderoso y lo único que hace esa lucha es desgastarte y dejarte con esa sensación como de que no puedo no puedo y con una sensación de vacío y frustración tremendo y yo creo que la lucha si se puede llamar lucha va por otro camino y el camino es construir un arca de Noé y es un arca de Noé donde todas esas personas nos vayamos conectando vayamos haciendo red y es a nivel mundial vayamos cogiendo fuerza que la otra parte del sistema se va a a implosionar o sea no sé muy bien lo que va a pasar pero dejémosle que caerá pero cuando eso caiga que no va a ser un proceso fácil ni bonito porque se va a llevar por delante muchísimo imagínate la economía el sistema socioeconómico todo lo estamos viendo ahora un poquito con el virus todo lo que hay no va a ser fácil va a haber mucho sufrimiento pero por eso digo lo del arca de Noé para que en paralelo trabajemos en qué podemos ir haciendo para cuando esto se caiga salga adelante otro modelo y estemos preparados para poner en marcha ese otro modelo y yo confío en que se puede hacer y sobre todo por todo lo que hay en marcha y ya el paso último que me gustaría dar sería traerlo a los medios de comunicación porque ahí es donde de verdad se llega a la gente y donde de verdad se puede marcar una diferencia pero una forma de comunicar también diferente más tipo magazine más rápido también visualmente muy atractivo pero con muchísima internet de por medio siempre con enlaces siempre con interacción con entrevistas online muy dinámico y con ese afán de crear esa conciencia global y esa conexión que me parece que es la clave muy bien pues a ver si entre todos entre todos en esa construcción de redes y a ver si estoy yo formando parte de sí hombre claro claro ya te digo que vas a ser un factor si yo a ti te echo el enlace bueno ya te lo he echado ya te lo he echado así que fantástico pero sobre todo eso mucha positividad somos muchos y el cambio es para mejor que nadie os meta en la cabeza que esto miedo que esto son sacrificios que nos van a restar en nuestra calidad de vida que esto es pérdida de derechos no 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 es todo lo contrario es empoderamiento es verdadera libertad es la revolución energética es la revolución de la información es el individuo que va a adquirir de nuevo poder o sea nada que ver es democracia pero con mayúsculas es reinventar un poco todo el sistema para colocar el bienestar humano y la naturaleza y la vida con mayúsculas en el centro de todo que es como debería de ser y que todo el sistema socioeconómico sea un medio para ese fin y no al revés ¿no? muy bien pues muchísimas gracias nada a ti nos vemos en la próxima entrevista venga muy bien muy bien ok